Así es mi gestión, ahora va a ver. Ahora sí dímelo después de qué tanto estás hablando. Estupideces. ¿Qué tanto estás haciendo tú? ¿Qué tanto? No te pones. No te pones. Déjame de estupideces. ¿Qué tanto estás hablando? ¿Qué tanto estás diciendo tú? No te pones. ¿Eh? ¡Suscríbete al canal!